¡Buenos damasquinos! Aquí estamos en un nuevo gameplay de... Vale, esperaros un momento, tengo que recordar que me habéis dicho... Vale, podríamos hacer el adiestramiento automático. De esta manera las tropas que estén aquí dentro saldrán... Si supiera... De hecho vamos a hacer, no que se yo, vamos a generar un par de... Dos nidos... Bueno, no tenemos que tenerlos... Siguen bajando... Aquí parece que hay un poblado... Con lo cual... Vamos a ver... El 2... Está aquí... Uff... No sé muy bien qué hacer, eh... El 1 lo tenemos aquí, vamos a extraerlo ya de esta zona... Vamos a seguir subiendo y a explorar todo esto... Y parece que el verde venía para acá entonces... Porque no se ve por esta zona... Lo cual quiere decir que... Es un regalo que tenemos ahora mismo... Vale, entonces te bajas el 2... Genial... El 2 ahora mismo que tiene... Tiene muy poquito el dedo... Vamos a generar las ceros... Venga... Vale... Muy bien... Uff... Vale... Mierda... 1... Baja... 2... El 2 se viene para acá... El 1 lo traemos por esta zona... Vamos a hacerle una pequeña maniobra envolvente... Se están retirando... Se están retirando... El 1... Lo retiramos... Tienen pocas tropas de momento... No me interesa... Vale... Estamos aquí haciendo un pequeño pulso... ¿No? Vale... Ahí se acerca... Muy bien... Supongo que esto ya está bien investigado... Con lo cual... Vamos a ver... Generamos lanceros... Tatatatatata... Un poco... Muy bien... Bien... Tu... Conquista... Y... Generamos esto... Bien... El 2... Sigue avanzando... Esto va a caer... Yo... Vale... 2... 30... 40... Casi voy a avanzar para esta zona... Porque... Si esta gente me tira para arriba... Me puede pillar ahí desprevenido... Vale... Vamos a ver... Corre... A ti... Uh... Te lanzamos directamente por acá... Tu vas a bajar... De hecho... Vamos a traer esto para acá... No tengo comida... Eso es malo... Eso es malo... 1... 2... Bien... Vamos a seguir bajando... Reconquistamos... Venga... Sigue bajando... Reconquista... Venga... 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 Están por ahí arriba... Vale... Son dos pringados sueltos... Luego son exploradores... Lo que voy a hacer... Ya que estoy en esta zona... Me voy a venir para acá... Y voy a invadirlos... Vale... Para no... Quedarnos demasiado lentos... Con el tema este... Vale... Todos... Vale... Aquí hay alguien que tiene que evolucionar... Vale... Bien... 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 Vamos avanzando... Eh... Venimos aquí... Lanzamos tropas... Este hombre... Que susto... Eh... Vamos a generar aquí unos focos... Unos focos... Unos focos... Y... 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 1... 2... Vale... 1 y 2... Los lanzamos a los dos para acá... A seguir cogiendo piecitas... Venga... Esto tiene algo... Si... Esto que hace... Al usar las escuras... A su portador... Y a 8 unidades... Acercanas... Acercanas... Vale... Tú vas a entrar... Mierda... 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 Venga... ¡Cógelo! ¡Cógelo! Venga... Nos vamos a retirar... Con este ejército... Vamos a traerlo a casa... De nuevo... Eh... Este hombre está herido... Vamos a meterle... Esto... Le hacemos una cura... Creo que tiene para otra cura... Vale... Sí... Nos están atacando... Ahora sí... Ahora sí... Nos están atacando... Vale... ¿Aquí qué tenemos? Tenemos un bebé de vaca... ¡Me cago en la leche! Vale... Seguimos generando tropas... Lanceros... Lanceros... Bonderos... Tenemos dinero... O sea... Es que quiero invadir por esta zona... Mira... Vamos... Vamos... Venga... Ahí por la falda... Creo que los hemos pillado... Los hemos pillado... Ya... Ya... Vamos... No puedo estar perdiendo... Vale... Segura... Muy bien... Creo que los hemos pillado... Nos acabamos de... De cargar un ejército de ellos... Genial... 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 Sí... Vale... Enmetemos este... Pura del ejército... Bien... Sigue huyendo... Vamos a dejar que persigan un poco... Traemos aquí... O sea... Aquí vamos a generar... O no podemos... Porque son 800... Vale... Subimos... A ver... Bien... Nos están intentando... Asediar por dos sitios... Yo supongo que si esta zona es verde... Probablemente sea porque estos son verdes... Mmm... Pero el... Por el lado este... Nos interesa pillarlo... Aunque sabéis que os digo... Vamos a darle por culo de verdad... Vamos a hacer un... Una cosa más arriesgada... Vale... Mira... Mira... Aquí hay una cosilla... Otro... Otro añillo... Pues el alillo lo va a conseguir este hombre... El otro lo dejamos aquí defendiendo a sus tropas... A ver... Que suerte... Tiene dinero de nuevo... Vas a contratar aquí un tercer héroe... Y ese héroe... Va a ser el que vamos a dejar en la... En el cuartel... O sea... Nuestra ciudad... Natal... Para protegerla... Vale... Subimos esto... Está curado... Genial... O sea... Está curado... Ha conseguido la piscita... Vale... Invadimos esto... Para que se vayan retirando... Aquí parece que hay otra... Otra cosa... Entonces... Lo bajamos... Vamos... Vamos... Vale... Esto es una de estas de cura... Bien... Vamos... Venga... Cógelo... Bien... Vale... Vale... Eso... Este hombre... Ya podemos... Aplacarlo a este... Bien... Colocionamos... Esto... Todos los que están aquí... Los saltamos aquí... Esto... Los saltamos aquí... Cuidado... Uno... O sea... Uno... Y dos... Tira para abajo... ¡Uff! Vale... Vale... Oye... Te he dado... Uno... De hecho... Lo vamos a tirar un poquito... Intrinado... Se puede evolucionar otra vez... Ok... Bien... A ver... Que nos encontramos por aquí... Tengo una idea... Que se habrá... Algo... Interesante por esta zona... Eh... Coder... Pero bueno... A lo mejor... Hay suerte... Mierda... Dos... Ataca a este... Un... Hay que notarlo... Bien... 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 ¿Está muerto? Tiene una puerta... La puerta... La puerta... La puerta... La puerta... Podemos... Eh... Vamos a ver dónde lleva la puerta... Con el ejército uno... Supongo que será ahí arriba... No me acuerdo si llega a entrar por la puerta o no... Pero vamos a ver... Y el ejército dos... Va a seguir avanzando por esta zona... Venga... Uno... ¿Dónde sales? Ahí arriba... Ok... Ok... Vamos a ver... Creo que estas santas generan... Más tropas... Más... Eh... Vale... Perfecto... 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 Mira... Vamos cargando a jabalí... Lanzaré como me enseñó mi padre... Eso no sé si no dará comida... La verdad es que... Nunca se me hubiera ocurrido... Matar a un jabalí, ¿no? Eh... Mira, mira, mira... Aquí hay tropas... Tropas, 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 tropas... Atacad... 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 Y amones... Vale... Una pequeña cura mágica de esta... Con esto... Y amore... Lleche... Vale... Bien, 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 bien... Quieto... Retira, retira, retira... Retira... Tira... Vamos controla al mago... El uno... Tío... El uno porque se me ha quedado ahí parado... Sigue avanzando... Leche... Venga... Vale... Vamos avanzando... Aquí hay un ca... Un... Una ciudad... O sea... Una ciudad... Una... Un poblado... Que vamos a invadir ahora mismo... Creo que lo que estaba por aquí... Exactamente... Vamos a invadir... Su zona... Alimentaria... Con lo cual... Vamos bien... Vamos a generar... Ballesteros... Tenemos dinero... Tenemos mucha comida... La comida podríamos cambiarle... Por dinero... Por dinero... No... No... Cargar unidades... No... Atrae 10 habitantes... No hay suficiente oro... Podemos aumentar la población... Esto es... Quiere celebrar fiesta ibérica... Pero... No tenemos fiesta ibérica... Con lo cual... No podemos hacerlo... Uh... Vale... Vamos a ver... ¿Cómo hacemos esto? ¿Tenemos aquí un prendaillo... De estos tabelluchos? Sí... Seguimos teniendo al... Al explorador... Vale... Pues... El explorador... Lo vamos a acercar por aquí... Así como que... No quiere la cosa... A ver... Vamos a acelerar... Acá... No... ¿Qué hace? No... No... Mierda... No... Me acabo de descargar... El maldito explorador... Eh... Lo que iba a generar... Es una torreta... Con lo cual... Vamos a coger... Un prendaete de éste... Osea... De éstos... A ver... A ver... Un sitio desde donde... Parece que por ahí... La entrada... Sí... Sí... Y si ponemos la torreta... Aquí... Estaríamos vigilando su entrada... Ok... Vale... Bien, bien, bien... Como aquí tenemos unas tropas... Vamos a invadir... Ese... Centro Urbano... Uh... Mierda... Uno... Dos... Vamos... Retirada... Vamos... Mierda... Vamos... Retirada... ¡Al ataque! Vale... Retirada... 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 Cuidado... 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 Al ataque... Al ataque... Retirada... Retirada... No me estén atacando... Vale... Vamos... 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 ¡Ultra! Pues... Vale... Son... Amarillos los que nos acabamos de cargar... ¿Verdad? Esto quiere decir... Que van a traer tropas aquí para defenderse... Lo cual... Significa que vamos a vaciar... Esta zona de alimentos... Para que no... Para que no... No se puedan recuperar... Y tú... Empieza atacando a... A esto... ¿Llegas o no llegas? ¿Estás conquistando o no? Vale... ¿Vuelve? Vuelve... Oh... Cuidado... 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 Listo... Ataque... Vale... Dos... Ataque... Ataque... Vamos... 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 Cuidado... 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 Estos son... Amarillos... Por lo tanto no son de la misma... Compañía... Podemos retirar los... No... 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 No continuéis... Que os van a matar... Que os van a matar... Vale... Lo dejamos aquí... 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 Vale... Mejoramos a este hombre... Y... Le queda... Un montón de vida... Es que va muy lento... Tendría que meter a otro tropa aquí dentro... Y... A otro... Y a otro... Con esto supongo que ya más rápido... Vale... Vale... Y... Llevamos 13 minutos... La verdad es que vamos bastante bien... Teniendo en cuenta que... Que... Que voy a intentar hacer un asedio con un peor ejército... Vale... Vale... De hecho casi estoy por... Generar un segundo cacharro de estos... No... Quieto... Uno... Dos... A por ellos... Vale... Retirada... 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 ¡Mamones! ¡Me cago en su... ¡Mamones! ¡Contra! ¡Que te retire! Me... Me... Me acuerdo de toda tu familia... ¿Eh? Vale... Genial... El dos... El uno... Retira... Cuidado... Cuidado... Vale... Venga... Atacamos... Y el dos... Ataca a los caballos... Muy bien... Uno... Cuidado... Que como se retiren... Nos van a pegar la del tigre... Vale... Retira... 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 Vale... Atacamos a esta gente... Muy bien... Hemos pedido muchas tropas... Ahora tendremos que retirarnos de todas maneras... Cuidado... 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 Retirada... Retirada... Vale... Bien... A este le vamos a hacer esto... Cura ejércitos... Muy bien... Y si lo que vamos a hacer es esto... Venimos para acá... Y... Aquí... Metemos tropas... Metemos tropas... Metemos tropas... Metemos tropas... Como aquí tenemos un montón de comida... Vamos a generar... Esto... 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 Vale... Genial... De momento... Vamos bien... Ufff... Vamos a ver... Aquí... Agüita... Agüita... La puede coger... Esta gente... Esto lo vamos a dejar aquí mejor... Tu... Coge eso... Coge eso... Cogelo... Vale... Bien... Vale... Vale... Eh... Está la puerta casi... Casi caída... Completamente... No sé yo si... Arriesgarme... Y asediar... Vale... Vuelven a salir... Vuelven a salir... Cuidado... Cuidado... Caballería... Perfecto... Ataque... Asustémosle... Muy bien... Retiramos otra vez... Ahora volverán a venirse para acá... Su táctica para intentar hacer que nos acerquemos... Volvemos a atacar... 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 Muy bien... Retirámonos... Vamos... 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 Volvemos a atacar... Ok... Cuidado... Cuidado... Volvemos a retirarnos... Y... Yo creo que es la hora de terminar de jugar al ratón y el gato... Ok... Sacamos unidades... Y todo lo que saca de aquí... Ya está... Ya está... Vamos... Venga... 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 Tenía que haber guardado la partida... Pero bueno... Hecho está... Vamos a... Volvernos locos... El 2... Va a atacar esto... Y el 1... Va a atacar esto también... Tú... Venga... Cura... Tú... Esto... Vale... Usa la mierda esta... Esto... Venga... Esto... Eh... El platillo de agua este... Curativa... Muy bien... Le damos a esto... Generamos aquí... Venga... ¡Dios mío! ¡Quiero conquistarlo! ¡Quiero conquistarlo! ¡Me cago en todo! Vale... Le damos a esto... Ya no tenemos más magias... Vale... Venga... 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 44... 38... Venga... Cura... 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 Vale... Venga... Vamos... Ya dentro de la partida... Genial... Genial... Ahora esta gente va a atraer tropas aquí... Tú va a atraerme tropas aquí... Estos son enemigos... ¿Verdad? Son enemigos que están como dispersos... Bien... ¿Y tú? Ahora exploraremos a ver qué lecha ocurre con el centro urbano enemigo... ¿Vale? Esto... Nos vamos a acoplar de este tipo... ¿Vale? Y... Casi que voy mejor a meter a esta gente aquí... ¡Ostras! ¡No, no, 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 no! ¡Que nos atacan! Tropas... 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 Es que no me conozco los... ¿Vale? Arqueros... Leches... ¡Ostras! Que mierda de evolución tenía esta gente, ¿no? Escudo... ¿Vale? Ataca esto... Muy bien... Ha caído... Nos metemos aquí... Nos metemos aquí... Nos metemos aquí... Evolucionamos... Vale... Ya de momento tenemos un poco más fácil que en el otro día la partida... Porque tenemos dos ciudades... Para que perdamos completamente... Eh... Tendríamos que perder automáticamente dos ciudades... Lo cual... Yo os digo que es más complicado... Vale... Vamos a meter aquí las tropas... De hecho no... El 1... El 1 se va a poner a investigar por aquí... Va a quedar un momentino ahí... Le vamos a acoplar... Peña... ¿Esto qué es? Comida... Y aquí hay... Y aquí hay... Nada... Nada... ¿Vale? ¿Vale? Eh... ¿Mil? ¿Mil? Quiere decir que ya podemos evolucionar... Lo que es el... Este... La... Lo que es la... La muralla... Preparamos la muralla... Mierda... No tenemos dinero... Necesitamos repararla... Para no liarla... Vamos a ver qué hay por aquí... Vale... ¿Contra ellos? Vale... 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 Esperad un momento... Y nos curamos... ¿Vale? Cuidado... 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 Nos curamos otra vez... ¿Vale? Vale... Está yendo bastante bien... ¿No? Sí, 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 sí... ¿Y aquí hay algo? No... A través de sacrificio... Mierda... Eh... Vamos a ver... Aquí... Dime que aquí hay algo... Cada guerrero asignado al héroe... Tiene una posibilidad del 10%... De transformarse en un espíritu... Al ser derrotado... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Ya os dije que en este juego... No son... Nada del otro mundo... El tema de las cosas... A ver... No... Yo lo que quería era... Curar... La muralla... ¿Vale? ¿Vale? El tema de los guerreros... No son nada del otro mundo... Oye... Te da la entrada... ¿No? Estos ya tienen muchísima pasta... Con lo cual podemos hacer... Eh... Una fiesta ahí... ¿Vera? Y esto nos da... A 10 habitantes... Solo funciona una vez... Vale... Está vivo... Genial... Lo curamos... Y... Vale... Venimos aquí... Este tiene 32... O sea... Necesitaríamos aquí tener un héroe... Más... Contrata héroes... Mil... Mil... Que mil es mucho... Pero necesitamos un héroe más, eh... De todas maneras... Eso sí que es cierto... Restaura la energía de todas las unidades que se encuentren en las proximidades del foro... Ok... Y es que cada... Creo que lo comenté, ¿no? Que cada civilización tiene sus propias características y entonces tienes que jugar en función a ellas... Por ejemplo, el Imperio Romano es bastante chetao... Militarmente... En cambio... Por los bárbaros creo que generan tropas más... De una forma más barata... Esto... Vale... Es neutral de momento... Así que vamos a invadirlo... ¿Vale? ¿Vamos? Todo lo que invadamos son puntos de localización... Para prevenir el ataque de los enemigos... Por lo menos así sabemos dónde están, ¿no? Dato importante... Vale... Le damos a contactar y... Yo creo que incluso me arriesgaría a lanzar este tipo... Aquí... Pero bueno... De momento vamos a dejarlo así... Lo emocionamos en tú... Vale... Un montón de mejoras, ¿no? Un montón de mejoras, ¿no? Vale... Vamos a ver qué podemos hacer... Tenemos 7000... 7000... Eh... Tributo recauda... Solo una vez por partida... No me interesa... Vender víveres... Incrementan 20 la población máxima... Y... Convierte en milicianos a 50 habitantes de la fortaleza... Ahora mismo tenemos 50... Vale... Esto es... Evoluciona... El temita ese... Vale... Generamos un par de sacerdotisas... Y vamos a evolucionar el ritual de Ainé... Todas las sacerdotisas existentes alcanzan nivel 8... O sea que cuando generemos todas las sacerdotisas... Tira... Vamos al ataque... 23 minutos... Último ataque que vamos a hacer... Vamos a ver... Evolucionamos otra vez... No me da... No me da... ¡No me da! ¡No me da! ¡No me da! Vale... Podemos generar caballería... Ahí... Venga... O sea que... Si no tenemos aquí comida... No podemos mantener esta ciudad... Con la población que tiene ahora mismo... Tiene una encarga de dos ejércitos... Con lo cual... Es importante... Vamos a ver... Vale... Tenemos a las sacerdotisas... Y las sacerdotisas las vamos a acoplar a este héroe... Todas las sacerdotisas suben a nivel este... Vale... Generamos más sacerdotisas ya que estamos... Y después evolucionaremos esto... Tenemos dinero suficiente... No os preocupéis... Vale... En principio... Vale... Podemos generar esto... ¡Uh! Me he quedado sin dinero... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale... Vale... Vamos a conquistar... O sea... Que no se lleven la comida, tío... ¡Mamori! ¡Lastrero! O sea... Yo os he quitado la... La chisma esta, ¿no? Pero... Me entendéis... Cae... Esto también es una cosa que se conquista... Si mal no recuerdo... ¿Veis? Siete... Seis... Cinco... Cuando llega cero... Desaparece... Y supuestamente la comida pasa a nosotros... Vamos... 120... No creo que vaya a durar mucho en nuestro... Vale... Vale... Vamos contra... Esto... No quiero que... Ahí estamos... Aldeanos fuera... Todos afectados... Genial... Somos un gran ejército... Vale... Vamos a empezar a subir... Tú... Cóctete con este hombre... Vamos a empezar a subir... Por ejemplo... Por esta zona... Vamos a ir siguiendo a este hombre... A ver... 800... 2000... Vale... Caballería contra el 34... Evolucionamos la ciudad... Y... 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 ¿Podemos generar un par de estos? No... ¿Esto que hace? Permite a la autoridad adquirir experiencia... Al aprender de los guerreros... Vale... Seguimos subiendo... Y... 25 minutos... Vamos a parar el gameplay aquí... Espero que os haya gustado la partida... Yo me muero de ganas ya... De que llegue el próximo día... Vale... Porque... Bueno... O sea... Yo creo que ya la partida está ganada... Tenemos dos ciudades conquistadas... Frente a uno... Cuando... O sea... Dos versus uno... Dos ciudades produciendo... Soldados... Tenemos ahora mismo cuatro ejércitos... Mmm... O sea... Tres ejércitos... Perdón... Generaré un cuarto en la nueva ciudad que hemos... Abierto... Y... Mandaré los cuatro ejércitos a la vez... Contra la ciudad enemiga que queda... Y prácticamente caerá... Vale... Así que... De esta manera... Lo intentaré hacer con cuidado... Para que sea una partida de 25 minutos... Más o menos... Y... Que no se nos tuerza las cosas, ¿no? Porque... Como lo haga mal... Lo podemos liar igualmente... Aunque tengamos un ejército súper chetado... Bueno... Espero que os haya gustado... Y nos vemos el próximo día... Buen camino...